Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 103, beneficios de usar una VPN con Lanitz Neuron R2 B19 y 3, recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y Twitch, nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron de qué es una VPN, para qué sirven, cuáles son sus beneficios y algunos riesgos a los que te puedes exponer. Muchos hemos escuchado hablar de qué es una VPN, pero ¿para qué sirve? Sirve básicamente para encriptar toda la información que está saliendo de tu dispositivo, ya sea que tu dispositivo sea un celular o una computadora, y el propósito es envolverlo en todo tu tráfico en este túnel de inscripción de la VPN, y básicamente el propósito tiene que ver con que si tú estás en un ambiente o en un punto de red al cual le tienes poca confianza, entonces el propósito de la VPN se convierte en que tu tráfico y tu navegación se lo estás otorgando a un punto al que sí le tienes confianza. David, ¿cuáles son algunos de los beneficios de usar una VPN? Funcionan todas las aplicaciones, eso es algo bueno, se conecta y se desconecta fácilmente, seguridad adicional, falseo de tu ubicación y confidencialidad. El falseo de tu ubicación puede ser un beneficio, también puede ser un riesgo, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero en este caso lo tomamos en que fuera un beneficio, sobre todo por lo que hablábamos de países donde no puedes estar mirando cosas de afuera, no sé, un tema de educación, que tú quieras consultar un libro que está cargado en la, no sé, en Harvard, en la Universidad de Harvard y tú no lo puedas ver, no lo puedes ver porque no tienes acceso a los servidores de Estados Unidos, por ejemplo, entonces deberías tener una VPN para poder hacerlo, entonces son cosas buenas. Si quieres saber cómo activar una VPN desde Lanitz Alpha 3, conocer algunos de los riesgos y ampliar tus conocimientos, te invitamos a ver el capítulo completo, en la descripción de este video te dejamos el enlace. Por último, te recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto para ti.